Y si usted recorre esta semana, el edificio nuevo del Senado se encontrará con una magnífica colección de obras de arte. Así es, se trata de la exposición Plástica Nacional, en la que participan nueve artistas con 30 obras de pequeño y mediano formato. Y con estas imágenes los dejamos y los invitamos a nuestra próxima emisión, La Semana Entrante. Nos vemos. El propósito de la exposición Plástica Nacional en el Hall del Senado es reunir nueve propuestas de nueve artistas a nivel nacional que hablan del intercambio cultural, que hablan de su biodiversidad, de los temas artísticos, de los temas contemporáneos, de los diferentes temas que ellos abordan o que nosotros abordamos sobre nuestra realidad. Esta es una exposición que habla precisamente de la diversidad que hay en Colombia. Somos de diferentes regiones y qué mejor que hacerlo en el espacio principal del Hall Principal del Senado.